El que se va a encontrar la gente que venga a ver esta exposición es una pequeña muestra de mi trabajo como ilustrador, que más o menos se inicia en el 2004 hasta nuestros días. Y entonces hay bastantes libros de los que he publicado utilizando todas las técnicas que habitualmente utilizo como artista plástico. Es decir, pues desde ciertas esculturas de madera que tienen un aire de juguetes, el linoleo, que es una técnica que a mí me gusta mucho, creo que habré hecho más de 2.200 linoleos en mi vida, litografía, que es de las últimas cosas que hago en México, en la ceiba gráfica, donde procuro ir cada año y estar allí un par de meses trabajando con ellos. Es un proyecto interesantísimo que México debería exportar a todo el mundo latino, incluyendo a España en ese mundo. Y luego hay dibujos, pintura, que es otra de las técnicas que utilizo. Y normalmente procuro usar un lenguaje próximo al escritor. Quiero decir que cuando he ilustrado Kafka, pues he mirado la pintura del expresionismo alemán del momento para hacer mis grabados. Cuando he ilustrado el coloquio de los perros, me pareció un libro también muy expresionista, aunque, claro, Cervantes sea muy anterior. Y lo pinté también un poco en esa línea. En fin, eso es lo que se va a encontrar en la gente, una variedad de recursos técnicos aplicados a la ilustración. Gracias. 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 Gracias.